¿Te gustaría ver a Escaloni dirigiendo el Real Madrid? Con la pregunta que te hice anterior. Totalmente. ¿Te gustaría? Es una muy buena dirección. Sí, sí, porque estoy seguro que tendría, a pesar de su juventud, la muñeca... El Real Madrid es un equipo como los equipos muy, muy grandes del mundo que hay que trabajarlo con mucha muñeca, ¿viste? O sea, vos tenés que saber del fútbol, tenés que saber de psicología, tenés que saber de todo, pero sobre todo tenés que tener una gran capacidad para manejar los egos. Porque al Real Madrid van a jugar toda estrella. Y yo creo que Escaloni ya demostró que tiene capacidad para manejar los egos, para saber cuándo, cómo y dónde poner a tal o cual jugador, a pesar de su juventud, ¿no? Porque por su manera de ser, por su manera de explicar las cosas, siempre le da lugar a que todos opinen, pero las decisiones las toma él. Y creo que el Real Madrid, vos fijate que cuando tuvo los grandes logros, no es que tuvo grandes técnicos con un caudal de táctica de... Sí, es verdad. Yo creo que el Real Madrid... Es verdad. ...lo tenés que manejar a más comunicar. Vos fijate que Del Bosque casi sin hablar ganó todo con el Real Madrid. Tal cual. Y después hasta que apareció Ancelotti, que casi no habla tan bien. Y viste y ve que el Real Madrid no se complica nunca. Profe, y Zidane también. Zidane tampoco hablaba mucho. Ah, y tenés al otro, me olvidaba Zidane. Ahí está, fijate. Hay tres casos de tres tipos, claro, que ganaron la Champions, con tipos que hablaban lo justo y necesario. Eso es una gran verdad. Es decir, que vos lo ves a Escaloni, debería ser el próximo reemplazante de Ancelotti. Si habría que el Real Madrid tenía que tomar una decisión. A mí me encantaría verlo ahí. Mirá. Porque juntaría dos amores. El amor por Lionel Escaloni y el amor por el Real Madrid que le tengo.